El día de hoy en Movimiento Deportivo, en alianza y coordinación con los jóvenes de barrio y comunidades de todo Managua y algunos departamentos aledaños, estamos celebrando el Día Internacional del Skateboarding. Lo hemos hecho en años anteriores, pero esta vez estamos enfatizando un poco más en los chavalos aspirantes a esta disciplina deportiva. Tenemos un aproximado de 100 a 120 jóvenes, entre hombres y mujeres, en la participación del día de hoy. Bueno, salimos con un desfile de la tercera entrada a Las Colinas, todas sobre la ruta, hasta llegar al Parque Luis Alfonso de las Que Flores. En breve momento estaremos dando inicio con la competencia del Mayboarding en la primera pista. ¡Suscríbete al canal!